Agua cristalina, baja de la colina. Agua cristalina, baja de la colina. Viaja entre rocas, moldeando sus formas. Agua cristalina, agua pura y fría. Agua cristalina, agua fresca y fría. Agua fresca y viva, agua pura y fría. Agua cristalina, todo a tu paso. Agua cristalina, agua cristalina. Agua cristalina, agua cristalina. Agua cristalina, agua pura y fría.